Las nutrias pueden ganar tu corazón con su encanto y sus caricaturas absurdas, pero bajo la apariencia de una vida tranquila, las nutrias son depredadores feroces capaces de tal salvajismo que te dejarán boque abierto. ¿Alguna vez has visto nutrias destruyendo un caimán? Bueno, son lo suficientemente hábiles para cazar oponentes que parecen estar mucho más allá de sus capacidades. En el video de hoy te mostraremos 15 momentos espeluznantes de nutrias enfrentándose a sus enemigos y destruyéndolos de las maneras más brutales posibles. ¡Empecemos! Número 15. Serpientes. Como las nutrias pasan mucho tiempo en el agua, este se convierte inevitablemente en su principal terreno de caza. Las serpientes y las nutrias son vecinas, pero claramente no se llevan bien. Aunque los reptiles gigantes pueden ser una presa desafiante para los mustélidos, los más pequeños son cazados con frecuencia. Esta nutria está felizmente comiendo una serpiente que claramente sigue con vida. La serpiente intenta enrollarse débilmente alrededor de la nutria con la parte de su cuerpo que aún puede mover, pero el depredador se la sacude de encima. Si prestas atención, la otra nutria al final del camino también se ha conseguido una serpiente para almorzar. Esta nutria está jugando y molestando a una frenética serpiente en lugar de matarla de inmediato. Persigue al reptil alrededor del charco, atrapando a la serpiente cada vez que intenta escapar. Las nutrias son expertas cazando serpientes, y esta pequeña presa no es rival para su depredador. Por eso la nutria se está divirtiendo antes de dar el golpe final. Atrapa a la serpiente entre las ramas, y se dispone a destruir a su resbaladiza víctima. Número 14. Tortuga. Hay pocos animales en la naturaleza que se hayan observado cazando tortugas. La razón detrás de esto es bastante obvia. Se requiere una inmensa presión externa para abrir el duro caparazón que cubre el interior de una tortuga. Pero ¿quién necesita ser fuerte? Cuando se puede ser un genio astuto como las nutrias. Esta familia de nutrias se está dando un festín con una tortuga, y en lugar de intentar abrir el caparazón para devorar a su presa, estos mostélidos prueban una alternativa astuta. Voltean la tortuga para exponer su vientre, y comienzan a alimentarse de las extremidades e intentan extraer el resto de su carne de los agujeros vacíos en su parte inferior. En otra situación, una familia de nutrias es captada comiendo el cuerpo de una tortuga antes de huir al agua. Alertadas por la repentina presencia humana, las imágenes captadas muestran a la tortuga volteada y siendo devorada de forma similar a la anterior. Número 13. Cangrejo. Los cangrejos pueden ser una presa difícil, incluso para los depredadores más hábiles. Aparte del duro caparazón que actúa como un escudo resistente, los cangrejos están equipados con garras mortales que les ayudan a defenderse y atacar a sus oponentes, e infligir algunas heridas graves en el proceso. Una nutria atrapa a un cangrejo gigante e intenta alimentarse de él mientras aún está vivo. Cuando la presa reacciona y trata de herir a la nutria con sus afiladas pinzas, el atacante rápidamente rueda sobre sí y voltea al cangrejo para dejarlo indefenso. La nutria amputa una de sus extremidades y comienza a alimentarse de esa parte individualmente. Esta nutria está disfrutando de su alimento en su hábitat natural, mientras flota sobre su espalda. El mustélido está devorando un cangrejo colocado sobre su vientre. La presa no está en posición de defenderse, ya que la nutria lo desarma y lo aplasta con facilidad para comer la carne en su interior. Número 12. Mono. Los monos y las nutrias dominan dos territorios completamente diferentes, pero tienen encuentros ocasionales en tierra, donde ambos se encuentran buscando comida. Los monos pueden ser extremadamente evidentes e invasivos, y a veces las nutrias más rebeldes les responden. Una ocupada nutria buscando comida se encuentra cara a cara con un mono curioso que decide inmediatamente molestar a su oponente. El mono se cierne sobre la nutria, la golpea y trata de someterla varias veces. Cuando la nutria comienza a contraatacar, el primate busca escapar, pero la nutria sigue cargando contra él. En este punto, el mono busca rápidamente refugio en los arbustos, pero la nutria lo sigue casi de inmediato. Como el mono no logra dominar a su rival, salta hacia el otro extremo, mostrando que ha tenido suficiente y no quiere continuar la pelea. Número 11. Caimanes. Las nutrias y los caimanes a menudo se atacan entre sí, y aunque los caimanes adultos pueden someter fácilmente a las nutrias, los más jóvenes son mucho más vulnerables a sus ataques. Las nutrias buscan la oportunidad de eliminar a los caimanes más pequeños, ya que carecen de la fuerza y las habilidades de sus padres. Una nutria de río está destruyendo un caimán, desgarrándolo en pedazos y devorando la carne del interior. El caimán es más pequeño que los adultos, pero aún así se requiere cierto nivel de habilidad y experiencia para derribar a un reptil tan peligroso. La nutria está sosteniendo el cadáver y arrancando pequeños trozos de carne de la cola del reptil. Número 10. Pulpo. Los pulpos son difíciles de abordar, debido a sus numerosos tentáculos que intentan agarrar al contendiente sin cesar y su increíble flexibilidad que les ayuda a salir de cualquier situación. Además, los pulpos son venenosos y pueden ser extremadamente letales para sus oponentes, pero las voraces nutrias aún logran capturarlos y matarlos. Una nutria disfruta de un pulpo gigante mientras flota en el agua. Toma los tentáculos y muerde sus extremos en pequeños pedazos, masticando lentamente hasta llegar al cuerpo principal. La nutria se voltea ocasionalmente para evitar que los tentáculos se enreden a su alrededor. Esta nutria marina ha capturado un gran y sabroso pulpo para el almuerzo y lo devora mientras se aleja la deriva con la corriente del agua. Este padre nutria está comiendo un pequeño pulpo con su cría girando a su lado en el agua. La presa sigue viva y por un tiempo continúa moviendo sus tentáculos, impidiendo que la nutria lo pueda sujetar fácilmente. Sin embargo, el pulpo pronto se queda inmóvil a medida que la nutria comienza a devorarlos salvajemente. Número 9. Peces. Los peces son un alimento básico en la dieta de una nutria, y como es de esperar, estos depredadores cazan innumerables peces para saciar su apetito diario. Usan sus sensibles figotes para detectar presas bajo el agua, y las capturan en el momento justo para darle una muerte segura. Aquí, una nutria está tratando de agarrar un pez que lucha por escapar de este feroz depredador. Pronto el pez es sujetado firmemente entre las garras de la nutria que lo sacude frenéticamente para liberarse. La nutria comienza a morder el pez por los lados a medida que la presa deja de luchar y queda inmóvil. Esta familia de nutrias trabaja en equipo para emboscar y cazar un enorme pez koi para su comida. Sacan al pez del agua hacia un lugar más seco para sujetar mejor a su presa y lo despedazan por todos lados. Aquí la nutria muerde directamente la cabeza del pez para asegurar su muerte. Con cada mordida el depredador arranca un pedazo de su presa, devorando salvajemente al pez. Número 8. Lagarto monitor. Las nutrias son impulsadas por la curiosidad, y cuando comparten espacio con los lagartos monitores, la naturaleza inquisitiva de los mostélidos a veces pone a los dos animales en desacuerdo. Una cría de nutrias se acerca silenciosamente a un lagarto monitor que descansa en la orilla, mientras el resto de su familia está ocupada buscando en la parte trasera. El lagarto golpea a la cría con su cola como advertencia para que se mantenga alejado. Cuando el lagarto repite el ataque, toda la familia de nutrias se enfurece y se apresura a atacar al reptil. Atacan desde todos los lados mordiendo al asaltante con ferocidad. El lagarto se ve severamente superado en número y no puede hacer nada para defenderse contra los feroces ataques. Número 7. Aves. Aunque las nutrias y las aves no suelen cruzarse muy a menudo, han ocurrido incidentes donde estos depredadores han sorprendido a todos cazando una criatura aérea. Cuando una gaviota se aventura demasiado cerca de la superficie del agua, una nutria aprovecha esta oportunidad para agarrar al pájaro por la cabeza y sumergirlo bajo el agua para intentar ahogarlo y asegurar su muerte, antes de arrastrarlo hacia uno de los muelles más cercanos para devorarlo en paz. Esta pareja de nutrias logra cazar un pequeño pájaro y alimentarse de él de inmediato. El pájaro ya se encuentra inmóvil y no muestra signos de vida, lo que implica que los depredadores han logrado una muerte exitosa. Otra escena muestra a una nutria masticando el enorme cadáver de un pelícano muerto en medio de una laguna. Aunque no está claro si las nutrias lo mataron, seguramente pretenden limpiar el cadáver hasta los huesos. Número 6. Ranas. Las nutrias cazan anfibios con frecuencia, y aunque las ranas son lo suficientemente capaces como para evadir a los depredadores con su agilidad y cautela, las nutrias a veces logran superar a su presa. Este mostélido devora una enorme y deliciosa rana toro en medio de un charco congelado. La nutria mutila a la rana con sus afilados caninos y la destroza en pedazos antes de masticar la carne. Después de escanear las aguas poco profundas durante varios minutos, la nutria se dirige a la orilla y rebusca en la hierba antes de salir con una rana colgando entre sus dientes. El depredador mastica a su presa mientras camina por el agua. Número 5. Roedores. La mayoría de los animales que cazan las nutrias se encuentran dentro del territorio que dominan y están disponibles en abundancia. Los roedores cumplen todos estos requisitos, lo que los convierte en una presa ideal para las nutrias. Este depredador ha encontrado y capturado un pequeño ratón para su almuerzo. Sin tiempo que perder, la nutria arranca la cabeza de su presa mientras usa sus patas para mantenerla en posición. Continúa devorando el resto de su comida con mucha felicidad. Una familia de nutrias se acurrucan en un recinto del zoológico mientras les arrojan unos ratones. Inmediatamente se sumergen en el agua para recuperar la comida del día y luego salen sosteniendo los cadáveres de los ratones. Desgarran la carne de los roedores y disfrutan de una buena comida. Número 4. Anguila. Las nutrias también se deleitan con las anguilas, siempre que logran atrapar una de estas presas. Estas víctimas alargadas garantizan más carne para satisfacer su apetito. Aquí, una nutria se encuentra en un lugar aislado comiendo una anguila gigante. Podemos ver a la nutria sujetando a la anguila mutilada entre sus fuertes garras con membranas mientras le muerde la cabeza de su presa reciente. Parcialmente oculta detrás del bosque, esta nutria es captada en la grabación disfrutando de una anguila recién capturada. Número 3. Perro. Aunque no hay muchos encuentros registrados en cámara entre nutrias y perros en su hábitat natural, las nutrias son criaturas indomables que se niegan a rendirse sin luchar independientemente de su oponente. Cuando 9 perros mestizos atacan una nutria, el mustélido libra una feroz pelea en lugar de rendirse ante el ejército canino. Se lanza hacia los perros cada vez que se acercan demasiado. Observa rápidamente el movimiento de cada uno de los atacantes y los esquiva hábilmente hasta que los perros son ahuyentados por los espectadores del incidente. Número 2. Pato y ganso. Las nutrias, patos y gansos pasan la mayor parte de su tiempo en el agua y se enfrentan con bastante frecuencia. Algunos de estos enfrentamientos toman un giro desafortunado para peor. Esta nutria ha cazado un ganso gigante completamente crecido en un lago helado. La presa fue brutalmente mutilada y abierta en dos, exponiendo las entrañas ensangrentadas que la nutria disfruta devorando. Una nutria se alimenta del cadáver de un pato en su recinto. El pato, que ha tenido un final desafortunado, sufre el mismo destino trágico que el ganso en el video anterior. El feroz atacante desgarra su carne en tiras para facilitar su consumo. Número 1. Erizos de mar. Los erizos de mar son una presa fácil para las nutrias, ya que sus espinas rara vez son suficientes para mantener a raya a estos implacables depredadores. Esta nutria hábilmente rompe un erizo de mar y lo devora en pocos minutos, mientras apila a otros en su vientre. Las espinas que los erizos usan como defensa tienen poco impacto contra este depredador. Esta nutria se deleita con un erizo mientras flota en el agua. La nutria separa el erizo en fragmentos antes de comerse las partes carnosas del interior. Eso es todo por hoy amigos. ¿Cuál de estos ataques de nutrias te pareció más intrigante? Haznos saber en los comentarios de abajo. Además, no olvides darle me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. Para ver más videos increíbles como este, no olvides presionar el botón de suscripción y la campanita para que te notifiquemos cada vez que publiquemos un nuevo video. Que tengas un gran día y esperamos verte pronto en otro video emocionante. ¡Gracias!